Tiene un olor muy agradable y brinda una sensación de relajación y tranquilidad en el ambiente que nos ayuda muchísimo. Sirve para equilibrar las emociones, mitigar los efectos del cansancio, sobre todo mental, y reducir el estrés. No lo sabe todo el mundo, pero vale la pena probar, ¿no? El alcanfor es uno de los elementos más usados para limpiezas espirituales y energéticas. Y usarlo es algo muy fácil y además se puede hacer de distintas formas. La manera más sencilla es añadir una pequeña parte de alcanfor al agua y luego, con esa agua, vas a fregar el suelo. De esa manera te vas a asegurar de que va a llegar a toda la superficie del lugar que quieres limpiar y purificar. Y una vez que esté todo fregado, vamos a partir una pastilla en trozos y vamos a colocar un trocito pequeño en cada esquina de la casa o de la habitación que estamos limpiando. Esos pedacitos se van a quedar ahí hasta que se disuelvan. Posteriormente, también podemos poner una pastilla en un plato metálico y quemarlo. Y vamos a ir pasando todo ese humo por las habitaciones que queramos limpiar. También podemos utilizar a la vez incienso, ruda, cualquier cosa con la que queramos reforzar esa limpieza. Gracias por ver el video.